Bienvenido, rap. Y también para el Fua Sheremad de su madre, Ruth Benatar Anseldén. Y de Ilun Ishmad de León Yehudá Melur Bal Miriam. También que sea el Ilun Ishmad de Yitzhak Yacob Beril Tibar Sinja y Yacob Ben Giki Betjana. Y que sea para el Fua Sheremad de Isaac Ben Ezra Ben Camila y de todos los jóvenes de Israel. Hoy, Baruch Hashem, tenemos desde Jud de tener con nosotros a nuestro querido Rababran Cohen, que es un rab que está muy ocupado, pero siempre que le hablo tiene un lugar para nosotros. Y siempre con alegría, y se lo agradecemos mucho. El Rababran Cohen nos va a deleitar con sus palabras con el título La Fuerza de la Emuná, que sabemos que es un tema que lo tiene muy fuerte y siempre deja unos mensajes impresionantes en todo su Sheremad. Querido Rab, bienvenido. No queremos perder más tiempo cuando se quiera comenzamos, ya que cada minuto de su Sheremad es muy valioso. Gracias. Hola a todos. Hola a todos. Qué gusto. Gracias, mi queridísimo. A Natanel y a Arcoel de Melilla, y a todos los que están involucrados en este gran proyecto. Me encanta. Increíble que sin tener que tomar un avión, podemos estar directamente en Melilla. Directamente en vivo y en directo. Les trata Sherem. Pronto quiero estar ahí, en vivo y en directo, en persona. Pero por lo pronto, me voy a conformar y estoy contento con el Zoom. Hoy les quiero platicar algo muy impresionante a todos. Hoy les quiero transmitir una idea muy importante. La clase se llama La Fuerza de la Emuna de la Persona. Les voy a decir lo que decía Rabdón Segal. Rabdón Segal decía que la emuna de la persona se compara al aire que la persona respira. Una persona puede vivir sin oxígeno, no puede vivir sin oxígeno. La persona no puede vivir en su Neshama, en su tranquilidad, en su paz interior, en su vida, sin emunar. ¿Cuándo? Ni un segundo de su vida. Por eso Hashem, y vean que interesante lo que les voy a decir. En todo el planeta Tierra, en todos los lugares donde tú vayas, en cualquier rincón del planeta hay oxígeno. No en cualquier rincón del planeta hay agua. No en cualquier rincón del planeta hay tierra. No en cualquier rincón del planeta hay comida y menos ropa. Pero oxígeno, Hashem sabía, cuando creó el mundo, que el ser humano, él lo creó. No puede vivir sin oxígeno. Por esa razón, acá es un juicio que en todos los rincones del planeta existe el oxígeno. Porque un segundo sin él no se puede vivir. Dice Rabdón Segal, Hashem hizo que en todos los rincones del mundo puedas sentir y puedas ver a Hashem Itbaraj. No existe un espacio. Una persona dice, es que, jajam, jajam, yo quiero que me pasen milagros para poder ver a Dios. Y si no me pasan milagros, no veo a Dios. Hay personas que están mal de la vista. Hay personas que no tienen buena vista de un ojo. Hay veces de los dos. Hay veces ven a la mitad. Hay personas que de lejos no ven nada. En la parte espiritual es igual. La diferencia entre nosotros y los grandes salikín de la historia es que los grandes salikín de la historia podían ver a Hashem Itbaraj en cada segundo de sus vidas. En cada rincón del planeta. Si tú quieres analizar una fruta, puedes ver a Hashem Itbaraj. Si quieres analizar el universo, puedes ver a Hashem Itbaraj. Si quieres analizar el cuerpo del hombre, está Hashem Itbaraj. En las cosas que te pasan todos los días de tu día, puedes ver a Hashem Itbaraj. Pero la cuestión es, y ahí les va algo impresionante. Impresionante, pero impresionante. Esto es impresionante. La cuestión no está allá afuera. La cuestión está aquí adentro en la persona. ¿Cómo descifras el mundo? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo interpretas el mundo? ¿Cómo interpretas la realidad? No existe la realidad. Existe tu perspectiva sobre la realidad. Y la persona que trabaja en su emuná, y que respira emuná, todo lo que le pasa en su día, está Hashem con él. Y eso, dice Akadosh Uruhu, si tú me tienes contigo en tu vida, yo me voy a revelar. Y te voy a demostrar que, en efecto, ahí estoy de manera abierta. Eso es algo impresionante de la perashah de esta semana, que tiene que ver con la perspectiva. Los yubi estaban a punto de entrar a la tierra de Israel. Estuvieron un año, un año y un mes en Arsinaí. Les voy a hacer un poquito el contexto histórico, para que entiendan, porque es cultura general, y es importante entender un poco la historia del pueblo judío. Los yubi salieron de Egipto el 15 de Nizán, del año 2448. La noche del 15 de Nizán, salen al otro día en la mañana, y estuvieron siete días hasta que llegaron al mar, se les abrió el mar, y llegaron al día 49, el día 6 de Ziván, a recibir la Torah en el monte de Sinai. Estuvieron ahí, recibieron la Torah, el 7 subió Mosher Rabeno, y bajó el 17 de Tamuz, a los 40 días que subió, y rompió las tablas, porque hicieron el becerro de oro. Volvió a subir otra vez, el 17, el 18 de Tamuz, y bajó el 29 de Ab, 40 días para pedirle a Hashem que los perdone, y que no acabe con el pueblo. Y Hashem los perdonó. Y volvió a subir el primero de Lul, y bajó el 10 de Tishrekez Kipur, con las segundas tablas, para volver a hacer el compromiso, que ya habían roto el primer compromiso con Hashem. Cuando bajó el perdón absoluto, y con las segundas tablas, le ordenan a Moshe hacer el Mishkan, que es el Beit HaMikdash portátil, lo hacen, y lo construyen, y lo acaban de construir en Hanukkah, el 25 de Kislev. Lo inauguran el primero de Nisan, del año 2449. Llevaban un año en el monte de Sinai. Se quedaron todavía un mes más, y el 20 de Iyá, o sea, aproximadamente un mes, un poco más de un mes y medio, un año y un mes y medio, estuvieron en el monte de Sinai, y Hashem les dijo, vámonos, vámonos a la tierra de Israel. Y estaban a unos escasos días de entrar a la tierra de Israel. Y vienen los Yehudim, y Ibe entrado, obviamente, y le dicen a Moshe Rabenu, los 12 presidentes de cada tribu, le dicen, Moshe, queremos checar si la tierra es buena. Y Moshe, le dice a Hashem, Hashem, ¿qué hacemos? Mandamos espías como una estrategia de guerra, para checar por dónde entrar, por dónde conquistar, con quién nos vamos a enfrentar. Y a Kadosh Baruch Hu le dice a Moshe, yo ya te dije qué tenías que hacer. Si tú quieres mandar a los espías, mándalos. Y se acaban yendo los espías. Y cuando llegan a Israel, y es la parte más interesante que les quiero contar. Se encuentran con gigantes, gigantes, y con uvas, tremendas, tremendas las uvas. Tienen que cargar una uva, entre muchas personas. Imagínense el tamaño de la uva. Yo te pregunto, ¿tú qué concluyes en ese momento en tu vida? ¿Tú qué concluyes en ese momento en tu vida? ¿Tú concluyes qué impresionante es la tierra de Israel, que tiene frutas, una fruta van a poder comer una comida completa, diez personas? ¿O dices, esta es tierra de gigantes y nos van a matar? Son dos perspectivas. Los espías decidieron llegar y decir que es una tierra de gigantes y que los van a matar, y que así nos va a llevar a una tierra donde los van a matar. Después de todos los milagros. Después de que caía el mar, de que se les partió el mar. Después de todo, todo, todo lo que pasa con la vida de los yuríes que salen de Egipto. Llega un momento en que los espías dicen, no vale la pena, y todo el pueblo les cree, y lloran. Y obviamente, ya fue un día trágico para el pueblo de Israel. Joshua, Binuni, Caleb y Efuné les dijeron, no, no es cierto, el Coyucurus va a ayudar, nos ha ayudado hasta ahorita, ¿de qué tienen miedo? Pero lo que yo quiero empatar, y esto es impresionante, van a decir, bueno, está padrísima la historia, ¿qué tiene que ver con mi vida? Escucha bien, porque ahí viene una bomba atómica. ¿Ok? Pon atención, Jabutito, mi vida, porque ahorita, prepárate. No sabes ni por dónde viene, lo que te voy a decir. Yo tengo mucha gente que me pregunta, es que, Jajam, no puedo entender, no lo puedo captar, ¿cómo puede ser que los yuríes, que salieron de Egipto, con 10 plagas, que se les partió el mar, que les cayó pan del cielo, que tuvieron una conexión directa, con Dios? Lleguen a un punto, en donde, duden, si Dios va a poder meterlos a la tierra de Israel, donde tengan miedo, donde hagan todo este rollo, y lloren, y se quejen, y así le dijo a Moshe, ya, no hay manera. no fue la realidad, lo que ellos vieron, era lo que ellos querían, el Zohar dice, el Zohar Akadosh dice, que ellos que querían, no querían perder su puesto, en su, en su afán, por mantener su honor, su estatus, y sabían que cuando entran a la tierra de Israel, iba a cambiar por completo, la forma política del pueblo, y a lo mejor iban a perder su puesto, y ellos, no lo querían perder, y estaba muy escondido, en sus emociones, y yo les he dicho muchas veces, no es la clase de psicología, pero que la mente, con un interés muy pequeño, te lleva en la vida, a pensar y entender la realidad, con esas, intenciones que tienes en tu corazón, bueno, a ver, tírenos la bomba atómica, que tiene que ver conmigo en mi vida, alguien de los que está aquí, escuchando la plática, me puede contestar, como un ser humano, me puede por contestar, una contestación, que me convence, una contestación convincente, que nos deje, realmente saciados, como una persona, después de vivir esa cercanía con Dios, respirar inmunada, entender que existe un Boreolam, que maneja el mundo, diez placas, donde Dios, completamente manifestó, que maneja el mundo, desde la sangre, desde el agua, desde los piojos, desde los animales, desde el cielo, los animales que vuelan, la oscuridad, y el ser humano, se parte el mar, cae el man, hablan con él, pueden dudar, de la fuerza de Hashem, pueden tener miedo del futuro, puede alguien explicar, y puede contestar estas preguntas, yo les voy a contestar, a todos esta pregunta, se las voy a contestar a todos, nosotros, somos la contestación, de esta pregunta, que todos tenemos, porque todos nosotros, en nuestra vida, no importa cuándo años tengas, no importa lo que hayas pasado, estoy seguro, al mil por ciento, que has visto en tu vida, de manera clara, la palabra de Dios, en muchas ocasiones, y no hablo, solamente, que el día que te paras, en la mañana, y puedes respirar, y puedes caminar, y puedes ver, y acabas de ocultar, tu parmazada, y familia, y etcétera, 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 no solamente digo, esos milagros constantes, que hacía más, en cada momento de su vida, Hashem se ha revelado, de manera particular, en cada una de sus vidas, seguro que si les pregunto, cuéntenme una historia, de su vida, donde vieron Hashem, cuéntenme una historia, donde se dieron cuenta, que Hashem estuvo con ustedes, desde un negocio, que hicieron, desde el shidur, de sus hijas, desde la forma, en la que tú propio, te casaste, desde que saliste, de una enfermedad, desde una situación difícil, que Hashem te ayudó, X, Y, Z, circunstancias, todos nosotros, tenemos historias, todos tenemos historias, que nosotros vivimos, que nosotros vivimos, y de repente, nos topamos con una prueba, en nuestra vida, y no tenemos, y tenemos Hashem, y dónde está Hashem, en mi vida, y no puede ser, y esto no entiendo, y no lo puede ser, y no lo puedo creer, y tenemos miles de dudas, oye, espérame tantito, y todo lo que Hashem, ha estado contigo, en tu vida hasta ahorita, no cuenta, y todo lo que Hashem, te ha demostrado, que te quiere, y que te ama, y que está al pendiente de ti, se acabó, no, pero a lo mejor Hashem, ya no me quiere, a lo mejor Hashem, ya no me quiere, a lo mejor Hashem, ya no me quiere, a ver, yo te voy a hacer una pregunta, impresionante, ¿tú crees que todo lo que Dios, te ha dado en tu vida, es porque, porque eres un sadí, porque eres la persona, más buena del mundo, porque nunca te has equivocado, o a lo mejor, todo lo que Dios, te ha dado en la vida, es por simplemente, amor, y bondad, sin fin, de Hashem, ¿cuál es el punto, que les quiero decir, a todos ustedes, así como ellos sudaron, en el desierto, después de tantas pruebas, nosotros sudamos, todos los días, cada día que te paras, a veces te paras, en la mañana, y dices, uy, y hoy, ¿cómo va a salir el día? a ver, ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? ¿tú que me estás escuchando? ¿sí? de 15, de 18, de 26, de 47, de 60, de todas las edades, yo te pregunto, tienes, vamos a decir, una media, tienes 40 años, 40 años, les voy a hacer la cuenta rápida, ¿ok? una cuenta rápida, 40 años, son 40, por 365, tienes 14,600 pruebas, que empezó tu día, y acá dos borjones, ese día te ayudó, y saliste adelante, y la parnasal se arregló, y tienes salud, y caminas, tienes, estás viviendo, ¿no? en este momento, estás escuchando la clase, tienes 14,000, 14,600 pruebas, que Hashem ha estado contigo, y mañana en la mañana te paras, y sientes que el mundo se acabó, que hoy no vas a poder, que hoy las cosas no se van a solucionar, que hoy las cosas no son igual que antes, que hoy todo es diferente, déjame decirte algo, ¿sabes cuánto Hashem? yo les voy a contar una historia mía particular, déjenme un segundo por favor, yo les voy a contar una historia, una historia mía en particular, mía, una vez, estaba llevando a mi hija a un lugar, y en una ocasión, me perdí y agarré de un tráfico, pero una vez me perdí, seis mil veces, que he llevado a mis hijos a lugares, no me he perdido, es el camino perfecto, y cuando me perdí, no pasó absolutamente nada, solamente agarré el camino correcto, y tardamos un poquito más en llegar, pero una de mis hijas, estaba un poquito angustiada, cuando me perdí, y me dijo, pa, te perdiste, no sabes cómo, le dije, no te preocupes, ahorita salimos, pasó ese día, a la siguiente vez que subió al coche conmigo, me dijo, ¿estás seguro que sabes el camino? Le dije, sí, no te preocupes, sé el camino, vamos a llegar, pasaron 15 minutos, y de repente decía, no, no conozco esta zona, ya te perdiste, le decía, no, no me perdí, de verdad no me perdí, tranquila, vamos a ir, y de repente llegamos a la casa perfectamente bien, después de 20 veces que subió al coche, y llegamos sin perdernos a todos los lugares, la número de vez 21 que se subió, y estábamos a la mitad del camino, y me dijo, pa, creo que ya te perdiste, volteé y le dije, mi vida, te has subido conmigo al coche 400 veces, una vez me perdí, pero 399 veces no me perdí, ¿por qué no confías, las 399 veces que te he demostrado, que estoy al pendiente, y que sé llegar al lugar, ¿por qué no confías en mí? ¿por qué no confías en mí? ¿Sabes cuánto acabo yo lo conozco dice a nosotros? ¿por qué no confías en mí? ¿por qué no confías que yo manejo tu vida? ¿por qué no confías que yo soy el que manejo el mundo, que estoy al pendiente del mundo cada segundo de tu vida, que no estás solo, y te lo he demostrado, si llevas 40 años viviendo, 14,600 veces, hay veces pasan cosas en tu vida que no entiendes, ok, han pasado en tu vida 30 cosas que no entiendes, pero han pasado en tu vida 76,000 cosas que sí entiendes, 7,000 cosas que agradeces, que valoras, que Dios te ha demostrado bondad, amor, cariño, ¿por qué tú tienes miedo por 7 experiencias que has pasado mal, o que has pasado incómodo, o que no entiendes el por qué? Porque ¿qué trabajo nos cuesta a los seres humanos no entender todo? Porque ¿qué trabajo nos cuesta a los seres humanos entender que somos seres humanos y que no somos Dios? Como una vez, una vez una persona dijo, todos creen en Dios, la diferencia es que algunos creen que ellos son Dios, ese es todo el problema, el problema es que nosotros, si algo no entendemos, entonces, todas las evidencias en nuestras vidas que tenemos, que Hashem ha estado con nosotros, y que va a seguir estando, se hacen cenizas, porque tenemos algo que no entendemos, y dice Akash Rukun, ¿por qué no puedes confiar en mí en tu vida? ¿Quieren saber una cosa? Dice Hashem Iqbaraj, si tú confías en mí, y entiendes que cada segundo de tu vida yo estoy contigo, cada segundo de tu vida yo estoy contigo, una vez una persona me dijo, es que a lo mejor Hashem ya se olvidó de mí, jaja, le dije, ¿estás respirando? Sí, ¿estás caminando? ¿Estás viendo? Sí, ¿estás vivo? Sí, Hashem no se puede olvidar de ti, porque cuando vas a vivir, Hashem te tiene que mandar esa fuerza espiritual, y para que Hashem se te hagan caminando esa fuerza espiritual, tiene que estar al pendiente de ti, tu vida, no es que Hashem dijo, que vive esta persona 120 años y ya vives, para nada, tú, cada segundo que vives, Hashem te da la fuerza para vivir, ¿saben cómo funciona en el cielo? En el cielo hay un ángel que es encargado de tu vida, digamos, le pregunta Hashem, cada segundo, esta, Shimon, Hashem, ¿le damos fuerza a Shimon? Sí, ¿le damos fuerza a Shimon? Sí, ¿le damos fuerza a Shimon? Sí, que Camine no se tropiece, sí, que pueda ver y no le duele el ojo, sí, que se suba al coche y que llegue a su destino, sí, todo lo que te pasa en tu vida, está dirigido por Akadosh Baruch Hu, cada segundo, segundo, le mando un saludo, un saludo muy especial a un amigo que acaba de entrar a la pantalla, o acaba de abrir su pantalla, que está en Israel, un amigo Levi, con su esposa, me da mucho gusto que entren a esta clase, porque ya los extrañaba mucho, pero, les voy a decir algo impresionante, les voy a decir algo muy impresionante, esto es lo interesante, les voy a decir algo impresionante, que me dijo una vez a Hamka Magi, y se van a volver locos de esto, Frank Magi me dijo una vez así, todos somos consentidos de Dios, todos somos consentidos de Dios, porque si Dios te creó, es porque te quiere y te ama, no, pero Faján, yo no me porto bien, y yo no sé qué, yo una vez le dije a un papá, tú amas a tu hijo porque se porta bien, y el día que no se porta bien, ya no amas a tu hijo, tú amas a tu hijo, él si se porta bien, y si no se porta bien, no amas, claro que prefieres que se porte bien, pero el amor que le tienes a tus hijos, como la gente me dice, muchas veces, que Jaján, de verdad que a mí Hashem no me quiere, no te quiere, no puede ser que no te quiera, te creó, existes de la nada, pero es decir lo interesante, existe un concepto natural, que se llama Asgajá Pratit, Asgajá Pratit significa, que Hashem está contigo, cada segundo de tu vida, en todo lo que haces, y está al pendiente de ti, y nada de lo que te pasa en tu vida, es casualidad, y es uno de los conceptos más importantes, que una persona en su vida, tiene que tener, ahora, que existe Asgajá Pratit, y que Hashem está al pendiente de ti, eso es un hecho, es un fact, si no, no podrías existir, cada segundo que existes, Hashem está al pendiente de ti, la diferencia es, que hay quienes podemos sentir, ese sentimiento, y hay quienes no los pueden sentir, hay quien viene una uva, y piensa que es una tierra de gigantes, y hay quien viene una uva, y dicen, que impresionante tierra, a Kadosh Baruj Hu, me va a dar una tierra, de verdad, la mejor tierra del mundo, que hace frutas impresionantes, hay quien en su vida está caminando, y Hashem lo está acompañando, y dice, ¿dónde está Hashem? no entiendo esto, no entiendo lo otro, el magnífico, el grandioso, es algo que les va a dar mucha risa, pero así, muchísisísima risa, les va a dar mucha risa, ¿cómo ves tú a una hormiguita? cuando tú ves a una hormiguita, ¿cómo la ves? chiquita, ¿no? chiquita, ¿y qué pensarías? si esa hormiguita, se pone un cinturón Gucci, de pastito, un cinturón Gucci de pastito, hecho de pastito, ¿no? especial Gucci para hormigas, ¿sí? saca su edición, Gucci para hormigas, y se pone ahí, un pastito, así chiquito, y ves a la hormiga, con su cinturón Gucci, y está así caminando la hormiga, así, y tú la ves chiquita, ¿no? y te reiría, y voltea a ver la hormiga, a las otras hormiguitas, y les dice, ¿qué te parece mi cinturón, de pastito Gucci nuevo? te atacarías de la risa, te atacarías de la risa, dirías, ¿qué por favor? por favor, no deja, o sea, está bonito el cinturón Gucci, pero pues eres así, chiquito, o sea, ¿y cómo se ve una hormiga, de la azotea de tu casa, hacia abajo? tienes que agarrar binoculares, o algo para ver, ya no se ve, una vez le preguntaron a Rasteyman, ¿cómo hacer para que una persona, no tenga soberbia? dijo Rasteyman, imagínate cómo nos ven desde el cielo, yo les voy a platicar, yo les voy a platicar, lo que yo siento, cuando me subo un avión, cuando me subo un avión, a mí me da mucho jizuk de muná, hay mucha gente, que el avión le da miedo, pero a mí me da jizuk, a mí me pone, me acerca a She, ¿por qué les voy a decir por qué? y aquí es donde les va a dar risa, va despegando el avión, y me gusta ver cómo se va viendo todo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, y de repente hay un punto donde, porque son pocos segundos, en lo que el avión despega, y llega hasta que ya no ves nada, pero hay como unos, no sé, un minuto, que todavía puedo ver a los coches, pero cada vez se van viendo más chiquitos, y puedo ver la dimensión que hay un coche, en todo lo que veo, en todo el mundo, y veo que el coche es así, chiquitito, parece de juguete, y adentro del coche, me imagino, pues hay una persona manejando, todavía más chiquita que el coche, y adentro de la persona, hay un cerebrito, todavía mucho más chiquito que el coche, y que la persona, y adentro del cerebrito, hay una persona que piensa y dice, si yo no entiendo, entonces no es verdad, oye, jaduito de mi vida, eres así, 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 si algo no entiendes, ya, no tiene respuesta, no hay solución, porque el grandioso, que mide, un metro ochenta, en la creación, tiene que entender, todo lo que pasa, y si algo no entiende, entonces, se acabó todo, se acabó su inmuna, no sé si les ha pasado, que a veces están pidiéndole tefilá a Shem, le piden tefilá a Shem, tefilá, sí, le piden tefilá, y piensan en lo que están pidiendo tefilá, no, pero a lo mejor esto, me estoy pasando, le estoy pidiendo mucho a Shem, ya esto ya es demasiado, ya a lo mejor esto ya no puede a Shem, así, como que, te pasa en la cabeza, como un pensamiento como de, bájale dos rayitas, le vas a pedir a Shem cien mil, no, pídele ochenta mil, ochenta mil, sí puede ser que te lo mande, cien mil, ya está más difícil, y de repente yo me veo, del avión, y me veo para abajo, y veo el mundo y digo, ay Abraham, y crees que a Shem no te lo puede dar, y crees que a Shem no puede algo, y de repente la persona del mundo dice, y a Shem estará conmigo, es que, ¿qué somos así de chiquitos? ¿qué no te das cuenta? Solamente ve el universo, y ve el espacio, que ocupas en el universo, una vez, di una clase ayer, y di este comentario, y una chava me dijo, bueno Abraham, bueno, por supuesto que me da mucha más risa, cuando alguien se baja de un buen coche, o se pone un traje, o se pone algo, y se siente más que los demás, eso es para atacarse de la risa, es como una hormiguita con el cinturón Gucci, pero, pero fuera de eso, me dijo esta chava, bueno Abraham, si somos hormiguitas en la creación, es que valemos, no valemos nada, le dije mira, si tú crees que vales, por el cochecito, o por el cinturoncito, o porque sabes un poquito más que el de al lado, sí, seguro que no, es para reírnos, pero tu Neshama, tu alma, es parte de Hashem, y para, ¿saben? Una persona me dijo, es que jamás hacerte fila, me cuesta mucho trabajo, le dije, ¿sabes lo que es hablar con Hashem? Hablar con Hashem, tú, el que eres así de chiquito, puedes hablar con el creador del universo, cada segundo de la vida, ¿sabes que los ángeles no pueden hablar con Hashem cuando quieran? Los ángeles, no, dice el Mishra Berurá, que para que un ángel pueda hablar con Hashem, tiene que esperar a que en la tierra, los yudim, hagan, Kedusha, Kedush, 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 y después, los ángeles tienen la fuerza para decirle a Hashem, Kedush, 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 no es que los ángeles puedan hablar con Hashem, pero las personitas, estas chiquitas de 1,80, tienen una Neshama adentro, que pueden hablar con Boreolam cuando quieran, que a Kedush Barujo está contigo en cada segundo de tu vida, que te quiere y que te ama y que te creó sin ningún, sin ningún mérito, y ¿qué es lo único que quiere? Que confíes en él, que estés tranquilo, una persona una vez me dijo, es que Jara, Jajam, me siento mal de sentirme tranquilo, a lo mejor estoy mal, me tengo que preocupar más, le dije, ¿por? Me dijo, no sé, a lo mejor me tengo que vivir preocupando, porque si no me preocupo, no sé, me siento raro, ¿sabes lo que te dice Hashem? Ocúpate, no te preocupes, ocúpate, ocúpate, un Jajam le mandó una carta una vez de la Parnasá, y contestó el Jajam, todo lo que tienes permiso de esforzarte en el trabajo, es porque hay una mitzvá en la Torah que dice, con el suor de tu frente comerás el pan, que Hashem te ordenó una mitzvá, que trabajes para que hagas esfuerzos en la vida, y a pesar de los esfuerzos que hagas, sepas que todo es de Hashem, pero preocuparte, preocuparte, preocuparte es totalmente Jajam, gratis, ocúpate, no te quedes en la cama acostado, no tapes con la colcha, ocúpate, pero preocúpate, ¿sabes lo que es que Hashem está contigo en tu vida, cada segundo, que eres así de chiquito, pero si hay algo que no entiendes, ya, todas las pruebas que Hashem ha hecho contigo en tu vida, toda la bondad que has hecho en tu vida Hashem, ya no vale nada, porque tienes una duda de Munak, tienes una duda que algo no entiendes, ¿no? Kajam, todo está bien, pero hay algo que no entiendo, ah, como hay algo que no entiendes, entonces, todas las evidencias que Hashem ha hecho contigo de bondad en tu vida, ya no valen absolutamente nada, porque el grandioso de un 80, algo no entiende en la creación, ¿no? algo no entiendes en la creación, entonces, yo le digo, oye, ¿por qué no cambias y haces un poquito más Mitzvot, Torah, Tseniuch, chaval, lo que sea? No, Hashem, es que hay cosas que yo no entiendo todavía, hay cosas que no entiendo todavía, hay cosas que no me cuadran, Hashem, perdón, 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 hay cosas que no te cuadran, al grandioso ser humano hay cosas que no le cuadran, que a cada uno de los jugos dice, pero a ti no te cuadran, yo entiendo, es un proceso, y la persona va en un proceso en su vida, y va poco a poco, pero yo quiero que te diga una cosa, porque no me quiero desviar del tema, ¿saben cuánto Hashem disfruta? ¿cuánto Hashem le gusta? ¿cuánto Hashem ama? Que tú estés tranquilo, es Mitzvah estar tranquilo, es Mitzvah estar en paz, es Mitzvah confiar en Hashem, es Mitzvah tener la perspectiva, no que tuvieron los jefes, los jefes de las tribus que fueron en Egipto, es Mitzvah ver el mundo, dicen que el Hazonish, nada más para que sepan esto, el Hazonish, dicen que no podía salir a caminar de día, tenía que salir a caminar de noche, tenía que salir a caminar todos los días, porque por salud le obligaron a que salga a caminar, pero no podía salir a caminar de día, porque cuando salía a caminar de día, veía el mundo, y veía la Muna de Hashem, el Tlachach decía, ver Hashem en el mundo, en cada esquina, en una planta, en una flor, donde voltees está Boreolam, ¿sabes por qué donde voltees está Kavosh Baruch? Porque Muna, porque saber que Hashem está contigo, yo les digo una cosa, yo sé que todos nos paramos en la mañana muchas veces, y decimos, uy, qué día que nos espera, tenemos muchas pendientes que hacer, y a veces sentimos angustia y miedo, pero en ese momento, lo primero que tienes que hacer, antes de pensar en todo eso, es una súper función, te agradezco yo a ti Hashem, me regresaste mi alma, con amor en una teja, eres fiel, te di mi alma, me la regresaste, antes de que empiece el día, acuérdate, hay un Boreolam que está al pendiente de ti, que si te paraste de la cama, no te paraste de casualidad, no te paraste porque te dormiste, y te paraste en la mañana, te paraste porque Hashem está contigo, y después de que digas Bodiani, antes de que hagas nada en la cama, el primer pensamiento de tu día, antes de angustiarte, y de pensar en todo lo que vas a hacer, y antes de pensar, qué flojera, en cinco minutos me paro, antes de esos pensamientos, lo primero que tienes que pensar es, Hashem, gracias por estar conmigo, hoy estate todo el día conmigo, y déjame sentirte, y mándame verajá, y dame tranquilidad, y dame paz, hazlo, hazlo todas las mañanas, te invito, a que metas Hashem en tu vida, es muy importante, que lo primero que piense tu mente, en la mañana, sea un pensamiento de Muná, por eso para la Torá, lo más importante que te pares, modea ni eso, agradezco, te agradezco, primero que nada te agradezco, estoy agradecido, luego me preocupo por todo, primero gracias Boreola, y luego le pides a Boreola, y te paras y empiezas tu día, yo siempre digo a una persona, ponerse el tefirín y a rezar, yo no puedo empezar mi día, no puedo empezar mi día, sin reforzar el Muná, y no puedo seguir mi día sin Muná, y no puedo continuar mi día, sin más de Muná, y no puedo acabar mi día en la noche, sin más de Muná, y no puedo ir a dormir, sin hablar con Akadosh Baruj Hu, no Jajam, es que, está difícil, sabes lo que dice Hashem, lo imploro, cuántos días de tu vida, te he demostrado que estoy contigo, ya confíen en mí, como Hashem les dijo a los del desierto, cuando tú confías en Hashem, tu vida acabó, como les dije al principio, Hashem está con ustedes, si al pendiente, si los quiere, si los ama, si ocúpate, ocúpate, pero no te preocupes, déjaselo a Akadosh Baruj Hu, no, pero me siento mal de no preocuparme, no te sientas mal de no ser Dios, no te sientas mal, no todo está en tus manos en la vida, un poquito, sí, un ochenta, vete de los aviones, cómo te ves, vete el lugar que ocupas en la creación, y ve, que es Akadosh Baruj Hu, Hashem no es el mundo, Hashem no es el universo, el universo está en Hashem, el universo es un puntito de Hashem, que está en Hashem, imagínense que es Hashem, y Hashem está contigo, y puedes hablar con él en cualquier momento del día, quiero hablar con Etanel, y decirle gracias por invitarme, por favor, sígueme invitando a estas clases, a las clases de Melilla, el jueves que entra, va a haber una conferencia, a los jueves con Suri Katan, y a todos los que me dan su tiempo, y este momento para reflexionar, espero que nos hayamos reforzado, y nos vamos a acercar a Akadosh Baruj Hu, que a todas las verajotas, a todos, que Francia Batistria tenga, refuájolema, 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 ojalá todos contesten amén, con toda la fuerza, y para que todos los enfermos de Israel, tengan refuájolema, gracias mi querido Salomón, Jaime, gracias, gracias por invitarme, gracias a todos ustedes, Etanel, les dejo el micrófono, todo público, ya me tengo que ir, esta vez no vamos a poder hacer las respuestas, sin preguntas, pero para el próximo jueves, con Suri Katan, me quedo para las preguntas, amén, 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 en nombre del cole, de Melilla, de todos los que, están ahí detrás, escuchando este gran show, ya sé que tiene usted mucha prisa, y su valioso tiempo, nada más que decirle, gracias de nuevo, pronto nos vemos. Gracias, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ram. Gracias.